Ahora vamos con una pequeña victoria legal para la política migratoria del gobierno de Biden. Una corte de apelaciones determinó que se puede seguir deportando indocumentados detenidos en la frontera bajo la llamada regla 42 por emergencia sanitaria de la pandemia, pero, pero, se hará con ciertas condiciones que podrían ayudar a proteger a quien sufra ese proceso de deportación. Dulce Castellanos tiene la explicación para ustedes. Una corte federal de apelaciones dictaminó hoy que el título 42 puede continuar, medida que autoriza la expulsión inmediata de las familias que solicitan asilo en la frontera por motivos de salud pública por el riesgo de transmisión de COVID-19. Sin embargo, se ordenó que sean enviados a lugares donde no corran peligro de ser perseguidos o torturados. Sería cualquier país de donde están huyendo los migrantes, pero no se da una definición muy clara o si el gobierno de Estados Unidos va a buscar otra forma de implementar esas deportaciones express, mandando a personas a otros países de los cuales no son. El título 42 fue reimplementado durante el gobierno del presidente Trump y ha continuado en efecto bajo la presidencia de Biden. El gobierno de Biden excluía a los niños migrantes no acompañados, pero bajo el nuevo dictamen, esos menores ya no estarán excluidos de la política. Pero están solamente limitando las personas que vienen en familia. Si una persona viene sola, un adulto, entonces esas personas sí van a ser deportadas y se van a sacar inmediatamente bajo el título 42. Desde su implementación en marzo 2020, más de un millón de migrantes han sido expulsados. El pretexto de usar la pandemia para expulsar a migrantes es algo que no solamente no es justo, pero no cabe dentro de los reglamentos de la ley. Defensores de los migrantes dicen que bajo este dictamen, los inmigrantes podrán presentar sus motivos para solicitar el asilo antes de ser rechazados automáticamente. Se especula que el caso sea apelado y presentado ante la Corte Suprema. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.